Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinar del curso de Cultura y la Innovación. Vamos a dar inicio a este segundo webinar, el cual tratará de cómo desarrollamos una cultura de la innovación. Antes de iniciar, quiero saber si todos los participantes me están escuchando y están viendo la presentación en estos momentos, el cual debe aparecer un slide donde está la fotografía de Juan David, nuestro experto, y aparecen los logos de las entidades y cultura de la innovación. Por favor, pueden escribirnos en el chat, por favor. Listo, muchas gracias. Veo que muchos nos están viendo y nos están escuchando. A nombre del programa Naciones Unidas para el Desarrollo, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de webinars. Quiero saber si antes Juan David me está escuchando. Hola, sí, aquí estoy. Perfecto, Juan David. Antes de iniciar, quiero dar una pequeña introducción. Juan David, quiero inicialmente desde el programa Naciones Unidas para el Desarrollo y el equipo de formación virtual del PNUD, agradecerte por atender nuestra invitación y por estar atento a este proceso de webinar. Quiero contarles que Juan David Martín es maestro en ciencias, diseño estratégico con enfoque de innovación y especialización en emprendimiento. Con esto damos paso a Juan David para que realice su presentación. Juan David, las personas están dispuestos a escucharte. Vamos a dar solamente una condición y es que, por favor, dejemos las preguntas para el final. Vamos a silenciar nuestros micrófonos mientras Juan David esté hablando para posteriormente la sesión de preguntas. Nosotros apagar los micrófonos y escucharlos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo a Miriam, Adriana, Oscar, a todos los equipos del PNUD, a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí en el webinar. Espero que todos tengan entonces acceso a la pantalla que aparece con la presentación. La idea es que vamos a plantear unos temas y que podamos tener una conversación, un conversatorio respecto de estos temas. Como les cuento, mi nombre es Juan David Martín. Soy miembro del equipo de NES, Innovación Estratégica del Ministerio de Tecnología y la Comunicación. Y este equipo, en este momento, uno de los proyectos que tenemos, el proyecto grande, es el desarrollo de cultura del Ministerio. Soy depredado de diseñador industrial y, como les contaba, tengo una maestría en diseño estratégico. También he trabajado durante nueve años en el desarrollo de experiencias de marca y producto innovadores y hace cuatro como consultor de innovación. Entonces, sin darle mucho más largas, arranquemos con la presentación. No sé si todos aquí me están oyendo, espero que sí. Entonces, para ponernos un poco en el contexto, quisiera que habláramos desde el punto de vista de ustedes y de lo que han visto en el curso. ¿Qué es la cultura de innovación? Para ustedes, de lo que ya han visto, ¿qué es esta temática? ¿Cómo se componen esas dos palabras en cultura de innovación? Me gustaría que, no sé, creo que durante diez minutos, creo que es así como se maneja la dinámica, podamos hablar. No sé si les parece que abriendo el micrófono vayamos tomando turnos. No sé cómo les parece allá en el PNUD, si les parece bien esta dinámica. Completamente, Juan David. Entonces, lo que vamos a hacer es indicar a los participantes que, por favor, abran sus micrófonos. Veo que quizá a alguno no le funcione su micrófono. Nos puede escribir en el chat. Entonces, damos la más cordial bienvenida a que las personas activen sus micrófonos y podamos generar que esta dinámica sea más de diálogo. Listo. Entonces, la pregunta es abierta de lo que han visto y, la verdad, me gustaría mucho, desde antes de plantearlo desde un significado que les haya dado el curso, para ustedes, ¿qué es la cultura de innovación? Y los invitamos a abrir el micrófono y participar de esta manera. Hola, veo si, no sé si, ok. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es César Agustos Pérez, soy de Ruila. ¿Qué es la cultura de innovación? O sea, sencillamente, pues, pienso que es algo muy importante cuando, aparte, como decías tú, de los materiales, nosotros sabemos que la cultura es como ese conjunto de saberes, ciencias, como pautas de conducta de un grupo social. Y, en este caso, sería de la innovación, que pienso que, pues, realmente no ha sido una cultura muy desarrollada en nuestro medio por X o Y factores. Entonces, esa cultura de innovación es como generar esas nuevas paradigmas nuestros para que implementemos nuevos procedimientos, nuevas estrategias, nuevas tecnologías en el desarrollo de lo que hacemos, pues, a diario en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones y aún en, pues, en todos los entes y factores en los cuales nos desenvolvemos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Hayden, no sé si quieres participar, Flor, Henry, Marvis, veo que habilitaste tus micrófonos, es totalmente bienvenida, todas las personas a participar, a ver sus micrófonos, a generar este diálogo en esta sesión de webinars. Yesid, Wilmar. Sí, buenas tardes, con Marvis. Buenas tardes. Bueno, mira, respecto a lo que hemos visto, el material y, de pronto, lo que se ha trabajado en la entidad, bueno, soy de Casanare, trabajo en el bienestar familiar. Bueno, hay una partecita ahí muy clave y es cultura, entonces, cultura, pues, arrancaríamos desde la conciencia, digamos así, en cada una de las personas, ¿no? Porque cuando se trata de implementar estrategias, una de las primeras partes es que las personas de pronto apropien esas estrategias que se implementan. Entonces, ya cuando se genera como esa conciencia en la persona y de paso en uno mismo, ¿cierto? Se adquiere como esa cultura, esa cultura de apropiar algo. Entonces, aquí lo otro que incluye, entonces, lo que hemos visto a través del curso, la imaginación y las ideas. Entonces, partiendo de ahí, ya cuando tenemos una imaginación, cuando tenemos ideas, perdón, y queremos aplicarlas en bien de nuestra institución o inclusive, yo lo decía, de nuestros hogares, bien sea nuestra familia, ya siendo algo que me genere como impacto y que me pueda servir tanto a mí o a otras personas. Pues, creo que se refiere a esas técnicas, a esas, bueno, esas ideas, primero y luego convertirlas como en técnicas, procedimientos para llevar a cabo esa idea y convertirla en realidad y que sea de beneficio para una o varias personas. Es como ese mi entrevista. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Estoy leyendo que aquí hay unas personas participando desde el chat. Juan Pablo Escobar dice, son los hábitos, creencias y actitudes que se logran establecer en una organización que buscan desarrollar la creatividad en las personas que la conforman. Y Wilma Darbey Suárez dice, son todas aquellas estrategias encaminadas a generar ideas, promoviendo la creatividad hasta llegar a la innovación. Vale, si quieren yo voy a empezar también a hablar desde mi punto de vista de este tema de estudio de la cultura e innovación que ya llevo unos años estudiándolo desde que hice mi curso de estrategia e innovación. Creo que es interesante si uno lo aborda muy desde la persona, uno cómo lo asume. Entonces, yo partiría de arrancar de lo que puede ser para mí cultura y lo que es innovación. Entonces, si uno entiende cultura como una unión de personas con un mismo ideal, puede empezar a ver cómo, dependiendo del apellido que se le ponga a la cultura, es cómo esta cultura se decía. Entonces, un ejemplo muy básico puede ser que es la cultura de fútbol. Cuando uno le da la cultura de fútbol, uno ya empieza a entender que hay unas actitudes, unos rituales, unos espacios donde esa cultura del fútbol se desempeña y lo que uno podría llegar a esperar de las personas que están vinculadas a esta cultura de fútbol. De la misma manera, cuando le ponemos el apellido a cultura con innovación, empezamos a ver qué son estos comportamientos y estas formas de actuar de unas personas dentro de la cultura que tienen un enfoque a la innovación. Entonces, ahí me gustaría contarles de una definición de innovación que he trabajado últimamente y es traída desde la definición que tenía Charles Darwin sobre la evolución. Y él decía que no es la especie más inteligente ni la más fuerte a la que sobrevive, sino es la especie que mejor se adapta. Entonces, creo que la innovación tiene mucho que ver con respecto a cómo funciona esa adaptación de las personas a su espacio. Y para esa adaptación de un espacio cambiante, entonces se puede empezar a generar estos cambios que nos llevan a la innovación. Pensando en innovación, si tiene unos componentes de impacto, donde no es solamente producir algo nuevo, sino realmente producir algo que vaya a generar un impacto, que genere valor a las personas a las cuales se le está dando la innovación. Entonces, cuando unimos las dos palabras, cultura de la innovación, estamos pensando en cómo desarrollar en un espacio-tiempo delimitado, cómo hacer para que las personas puedan llegar a ser más innovadoras en este espacio. Entonces, cada uno desde nuestros sitios de trabajo, empezamos a identificar cómo puede generarse esta cultura de innovación o cómo podemos hacer para empezar a vivir esta cultura de innovación, para lo cual de las cosas esenciales es poder vincular a más personas a un mismo ideal que nosotros tengamos o nosotros empezar a articular una idea que ya existe con respecto a esa cultura específica, a esa organización específica y desarrollarla de una manera innovadora. Aparecen términos como la creatividad, que si bien es muy importante, no es necesario que nos cataloguemos todos como creativos para poder ser innovadores. Podemos ser solucionadores. Es otro término que es bastante importante en tener en cuenta. En donde al solucionar un tema específico, un reto específico, podemos estar generando una innovación sin necesidad de ponerle el título de innovación desde el primer momento que lo estamos asumiendo. Entonces, así como para empezar a abrir el diálogo, me gustaría saber ustedes cómo lo ven, si lo ven de la misma manera, saliéndonos un poco de la definición, cómo la plantea el curso, así es como la veo yo y así es como me gustaría que ustedes también la plantearan desde algo un poco más sencillo de cultura, yo cómo cohabito, con una ideal innovación de yo cómo soluciono un reto específico o un reto amplio. Estoy viendo aquí en el chat, siguen aportando unas definiciones. Ingrid Rodríguez dice, yo lo veo como un proceso de transformación que debe salir desde la mente y generarse una idea, un producto que logre impactar en la sociedad donde estemos. Dice, frente al proceso que se está dando en el país en lo concerniente al tema de la paz, cómo podemos innovar, qué podemos generar para esta sociedad. Es muy interesante la pregunta, me gustaría abordarla un poco más adelante cuando estamos viendo ya como la ejecución del desarrollo de la cultura. Es muy importante también vernos a nosotros dentro de esa cultura, qué es lo que primero nos identifica como la cultura del país. Entonces ya cuando estamos hablando de cultura del país hay una serie de elementos que nos caracterizan que es bastante importante y es algo que uno se da cuenta cuando vive por fuera. El colombiano tiene unos elementos muy importantes y es que no nos varamos frente a las situaciones, sino que siempre estamos buscando soluciones. Eso es bastante importante porque finalmente es lo que caracteriza a un innovador, uno encontrar una solución a unos retos. Y como colombianos siempre, y de hecho tenemos fama por fuera de ser las personas que logramos solucionar los problemas o los retos. Eso ya nos caracteriza a nosotros como innovadores. Cuando hablamos de cultura de innovación en un sistema, en una organización, sí es importante que empecemos a entender que algo esencial es lograr identificar esa cultura que existe en la organización antes de ponerle el apellido de la innovación. Porque nosotros nos volvemos articuladores de la misma cultura con el fin de buscar unas soluciones innovadoras desde lo que significa la organización para sus habitantes, para las personas que trabajan dentro de esta organización, como para el producto que se le está, el producto o servicio que se le está generando a las personas a las cuales se les va a generar ese impacto, al público objetivo, al ciudadano que se le va a dar esa solución, ya sea en un producto o en un servicio. Teresa Quilindio nos dice, cultura de innovación se ve convertida en un proceso importante para el mejoramiento continuo dentro de nuestra institución. De Cittafur la innovación está enfocada para que los procesos se desarrollen con un nivel suficiente de excelencia para que el cliente sea satisfecho. me parecen muy interesantes todas estas aproximaciones, todas estas definiciones que están dando y me gustaría llevarlo también a entender cuáles son esos componentes que tiene la cultura de innovación. Ustedes que creen que es esencial, yo ya di unos puntos, yo ya di como unos elementos que considero importantes, me gustaría saber ustedes qué elementos ven importantes, qué componentes ven importantes en la cultura de innovación dentro de la organización. Me gustaría otra vez invitarlos a los que puedan abrir el micrófono que nos compartan sus apreciaciones. Gracias. Hola, sí, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues muy importante para la cultura de innovación, digamos que el recurso humano, el factor humano es importante, los recursos económicos pues que tengamos para desarrollar, digamos, nuestras propias ideas, también es un factor importante y tratar de salir de los métodos convencionales que siempre pues existen en nuestras instituciones y que ya la gente está aburrida de ver. Entonces, cambiar ese chip, y dejar atrás esos métodos convencionales y tratar de crear cosas nuevas que de una u otra forma agraden a los usuarios finales y también sean muy, digamos, que sean parte, que hagan parte para el propio conocimiento o lo que queramos enseñar con esas innovaciones o con esos tips o con lo que imaginemos y pongamos en marcha a producir. Y eso pues, obviamente, pues lo que decía, va a llevar al mejoramiento continuo, vamos a contribuir a fortalecer nuestra institución de una o cierta forma. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Teresa, qué lindo. Teresa, me parece muy interesante lo que dices. Me gustaría retomar un poco lo que dices con respecto a ese cambio interno en las organizaciones y veo que muchas de las preguntas que están haciendo van enfocadas hacia cómo se logra ese cambio interno en las organizaciones. Si no estoy mal, es el autor David Gray, que lo tengo citado al final de la presentación con una bibliografía que les recomiendo, que dice la innovación radical hacia afuera, innovación incremental hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos trabajando con una cultura y sabiendo que el humano ante los cambios puede reaccionar de una manera positiva o negativa, hay que ser muy cuidadosos y por eso la sugerencia de entender muy bien cuál es esa cultura con la que se está trabajando antes de ponerle el apellido de innovación para lograr entender muy bien esa cultura para que si los cambios que se generen vayan siendo de manera incremental y que las personas vayan entendiendo lo que está pasando para ir logrando ese cambio porque si de otra manera hacemos un cambio radical dentro de la organización y las personas no lo entienden, el que corre riesgo es la cultura completa, es decir, la organización. Entonces, si es verdad que a veces las personas pueden estar aburridas, pero ese aburrimiento finalmente puede ser la misma zona de confort a la cual están acostumbradas. Entonces, es importante identificar muy bien esa cultura, entender muy bien a quién le estamos hablando, entender muy bien esos hábitos, esas costumbres, esos procesos que existen internamente para que nosotros como los líderes de ese cambio innovador que hay dentro de la organización, empecemos a ver cuáles son esos pasos que debemos dar para lograr lo que estamos buscando. a veces también lo vemos en la generación de productos, muchas compañías sacan unos productos súper innovadores, pero si el público no los entiende no van a tener ningún tipo de éxito en el mercado. Entonces, a veces uno no entiende unos productos supremamente buenos que salen al mercado, que uno dice como esto es lo más innovador, lo más bueno que hay, pero si las personas no logran entender cómo sus necesidades particulares se articulan con la oferta que nos está dando el producto, entonces simplemente no se va a vender. Eso también tenemos que tenerlo entendido en nuestra organización. Nosotros podemos tener la idea de innovación más radical, más atractiva para nosotros, pero si no logramos que las personas entiendan los pasos que deben dar, que estos pasos deben ser pequeños, la mayoría de las veces al inicio para que las personas se den cuenta que estamos afrontando el cambio, para que así esa estrategia de cultura se pueda realizar en un lapso generalmente a mediano o largo plazo. Entonces, en esos componentes como se dan cuenta ya empezamos a ver que el factor humano, es decir, las personas son esenciales dentro de ese cambio y que tiene que haber unos procesos y unas herramientas que las personas vayan adoptando para que pueda irse generando ese cambio. Y aquí me gustaría introducir la siguiente diapositiva donde el señor Brian Kramer dice, ya no hay B2B o B2C es H2H, eso es, ya no es business to business o business to consumer es human to human, es decir, ya no es negocio a negocio o negocio consumidor es humano a humano. Estos son, estos términos se refieren a una forma de identificar el tipo de negocio que tiene una empresa. Yo soy una persona que le vende mis servicios a otra empresa o soy una persona que le vende mis servicios a un usuario. Un negocio usuario son productos de consumo, son lo que encontramos en un supermercado, los computadores, es un modelo de negocio donde yo le estoy vendiendo al consumidor. Los negocio a negocio son compañías que pueden ser consultoras, que yo le presto mi servicio a otras compañías, yo puedo proveer elementos a las compañías para que ellos terminen su producto como lo es el caso de Intel que da toda esta infraestructura al computador para que las marcas lo implementen en sus máquinas y se le da en el usuario. Él dice que ya se debe dejar de considerar que son estos los modelos de negocio y que tenemos que pensar que son modelos de humano a humano. Finalmente esto es lo que vamos a lograr mayor impacto cuando pensamos que lo que estamos vendiendo, el servicio que estamos ofreciendo no somos nosotros como empresas y no somos humanos ofreciendo a los humanos. De esta manera tenemos que pensarlo muy bien cuando estemos trabajando dentro de las organizaciones que finalmente tenemos que más que apuntarle a que la organización sea innovadora tenemos que crear que las personas dentro de la organización sean las innovadoras cuando logremos trabajar con los equipos de trabajo que estos equipos de trabajo dentro de la organización tengan un foco común una idea común y una forma de ver las cosas innovadoras vamos a lograr innovación dentro de la cultura de la organización. Yacita Furnos aporta una definición la cultura de innovación corresponde a una forma de pensar y de actuar que genera desarrolla y establece valores convicciones y actitudes propensas a suscitar asumir e impulsar ideas y cambios que suponen mejores en el funcionamiento y eficiencia de la empresa aun cuando ello implique una ruptura con lo convencional y lo tradicional. Estoy bastante de acuerdo con la definición que nos pone Yesid sin embargo me gustaría que todos reflexionaran al respecto que tanto yo vengo a diseñar una cultura que la gente la adopte de un día para otro o que tanto yo tengo que darles esos pasos a las personas para que vayan cambiando de nuevo lo que les decía es importante establecer cuáles son esos pasos para generar la cultura y la innovación esto no va a pasar de un día para otro es importante también tener en cuenta que lo que puede ser cultura e innovación dentro de les pongo el ejemplo el ministerio de tecnología y comunicación es bastante diferente a lo que puede ser en otras instituciones de gobierno porque las personas ya tienen un concepto de lo que significa para ellos el ministerio que no van a tener unas personas que estén trabajando en otra institución de gobierno también la forma en que a mí me puede atraer trabajar en el ministerio es diferente como lo puede atraer a otra persona trabajando en otra institución entonces es muy importante que cuando pensamos en lo convencional y en lo tradicional no pensemos que hay que cambiarlo inmediatamente que hay que ser disruptivo por serlo porque lo disruptivo es mejor sino que yo les voy a generar valor a las personas dentro de la organización entonces aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de cultura de innovación en una organización el foco que tenemos que tener es que le vamos a generar ese valor a las personas dentro de la organización si debe haber una visión de que el producto o servicio que estamos generando dentro de la organización va a tener un impacto de valor dentro de las personas afuera es decir le vamos a generar valor a los usuarios del servicio pero que cuando pensamos en cultura básicamente tenemos que generar ese valor interno que pasa nosotros podemos hacer parte de una organización que tenga varios productos y servicios y que sepamos que varios de esos productos y servicios no son innovadores pero que podemos sacar algún producto innovador o que hay uno de esos productos y servicios que si sea innovador entonces podemos decir que la organización es innovadora con ese producto y servicio pero con el resto no entonces que pasa la forma de entender el valor generado debe ser pensado desde las personas que están dentro de la organización la nueva pregunta que les quiero hacer es ustedes tienen claro cómo pueden generar ese valor dentro de la organización pensando lo que lo tradicional y lo convencional es finalmente a lo que las personas están acostumbradas y que sacarlos de esa zona de confort puede ser bastante complicado y que moriríamos en el intento de tratar de generar una cultura de innovación para quien no la quiera recibir me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto un poco para enfocarles la pregunta para de pronto facilidad de los aportes es ustedes a quién creen que le están generando valor cuando se desarrolla una cultura de innovación a las personas de afuera y a las personas de adentro pensando que puede ser a los dos pero a quién quién es ese usuario principal de esta cultura de innovación las personas de adentro de la organización o las personas de afuera de la organización pues yo pienso que las personas de adentro cierto porque o sea nosotros como digamos pues la mayoría de todos los que estamos en este curso estamos en empresas del estado instituciones del estado entonces digamos que que nosotros tenemos que enfocarnos realmente a formar esa cultura de innovación en nuestros propios compañeros porque ellos finalmente son los que van a mí son los que van de presentación ante los usuarios finales que son pues ya son los externos y ellos si ellos generan si ellos se forman en esa cultura de innovación pues obviamente vamos a unir un grupo ya más abierto para que para que ellos se apropien de la herramienta y puedan esparcir sus conocimientos de una forma novedosa a los usuarios finales ok muchas gracias alguien más quisiera participar bueno por mi parte opino que obviamente la cultura de innovación pues tiene que surgir desde nosotros como funcionarios y desde todo el entorno administrativo de las entidades en las que nos movemos cuál es como y bueno y los resultados de esa cultura de innovación aplicada y esas pues acciones innovadoras que implementamos se van a reflejar se van a reflejar en beneficio tanto nuestro digamos así o sea como la gente que se mueve dentro de la institución porque pues va a haber mayor agilidad en los procesos porque pues obviamente la innovación aplicada va a traer mejoras y va a ser reflejado pues también en nuestros clientes o a la gente a quien queremos llegar que es lo que veo yo en lo que referías inicialmente sobre que sobre esa resistencia al cambio sobre como esa a veces donde estamos nosotros desarrollando no están esperando como que se innova y no está ese interés pienso que como la razón principal de eso es que el hecho de que ya los procedimientos estén como tan establecidos muchos moviéndonos dentro de sistemas integrados de gestión muy estrictos y la falta de incentivos hacia esa innovación entonces hace que la gente se acostumbre y no no quiera generar esos cambios ¿no? de igual manera pienso que no o sea hay que hay que hacerlo porque o sea que la manera de lograr que esa gente que no está esperando que innovemos adopten esos cambios es resultados y frutos ¿cierto? desde dentro desde el rango que nos podamos mover nosotros implementemos innovación en los procesos y si esos procesos van a dar resultado va a ser mucho más fácil que nuestra institución y nuestra entidad los adopte ok me parece muy interesante lo que dices en cuanto a la innovación en procesos es una de las formas de asumir uno de los cambios si hablamos de los cinco componentes que se habla en el curso personas procesos herramientas estrategias y impacto uno puede asumir la innovación desde cualquiera de esos lo importante es identificar cuál es el más importante de empezar a trabajar para hacer ese cambio interno vamos a trabajar primero en la confianza autonomía o liderazgo de las personas vamos a trabajar en procesos en herramientas estrategias o impacto si bien es importante poder considerar las cinco hay que entender muy bien cuál es ese primer paso como les decía cuál es la forma más fácil de por ejemplo de que las personas tengan esa autonomía puede ser con un proceso o cómo hacemos para que las personas estén conscientes y vean cómo cómo ese ese cambio esa innovación puede ser parte de ellos y puede ser mostrándoles el impacto que está generando cuando yo veo qué resultados me queda más fácil entender que lo mejor es hacer ese cambio entonces es importante entender dependiendo de la organización a la cual hagamos parte sea todos estemos creo que todos estemos trabajando para para el gobierno de pronto la institución en la que estamos puede ser más fácil mover los procesos donde sea las personas o puede ser más fácil trabajar con las personas para que las personas se encarguen de mover los procesos entonces de nuevo es decirles identifiquen cuáles son los primeros pasos que van a hacer dentro de la organización para que ese mapa que se traza en esa ruta que vayan a trazar para generar esa cultura de innovación pueda darse en esos cambios graduales que al final nos van a generar esa cultura de innovación que ya es un cambio mucho más grande ¿alguien más quisiera participar en esta parte? Buenas tardes ¿me escuchan? Sí, hola buenas tardes ¿Cómo están? Habla Henry Mikan bueno pues muy importante el tema que estamos tratando la verdad yo pienso que las mismas organizaciones deben generar los espacios que permitan como lo hablaban al talento humano esa libertad esa autonomía para generar ideas nuevas el talento humano las personas vinculadas a la organización son las que están directamente conectadas con los procesos son las que están directamente conectadas con el usuario con el cliente de la organización y por tanto conoce sus necesidades y los requerimientos de la misma organización y también ellos pueden aportar pueden brindar aportes muy valiosos que ayuden a generar esa innovación ya sea de procesos internos o de procesos externos o también un valor agregado para el mismo servicio o producto que la organización está produciendo considero que los beneficiarios son tanto internos como externos internos porque pues va a modernizar o agilizar los procesos va a beneficiar a los mismos funcionarios con digamos de pronto cambiar o actualizar algunos de los procesos que se están desarrollando los mismos elementos de trabajo que se utilizan y también los beneficiarios van a ser los externos van a ser los usuarios o los clientes consumidores finales del producto o servicio que nosotros estamos generando porque van a tener un producto con un valor agregado van a tener un producto o un servicio que va a satisfacer más eficientemente sus necesidades ok muchas gracias me parece muy interesante quiero agregar una cosita mi compañero ahí tocó un tema importante también que es el trabajo en equipo ¿no? nosotros no nos la sabemos todas si queremos ser superhéroes pues no lo vamos a hacer nunca porque no la sabemos todas y cada uno digamos que en cada proceso o cada macro proceso que se maneja en cada institución digamos que tiene muchos procesos diferentes que no los conocemos digamos muy bien a fondo entonces es ahí cuando entra el trabajo en equipo se unifica en ideas y se convierte una idea en una magnífica idea ok eso que dices me parece superimportante ser conscientes que necesitamos de otras personas para poder sacar estas ideas adelante como cuando estamos trabajando en el proceso cuando identificamos que el proceso es importante uno de los puntos que aparece es la cooperación ¿cómo hacemos para trabajar con los demás para que esa idea vaya volviéndose más grande dentro de la organización? ¿cómo hacemos para que de pronto yo fui el que definitivamente me di cuenta que podíamos generar un cambio para optimizar las cosas? ¿cómo empiezo a convencer a las personas o cómo les voy demostrando que esa idea que tuve los afecta a ellos de una manera positiva y que ellos también se vuelvan como embajadores de la misma idea y esta idea se vaya transmitiendo a las demás personas? no lo cito en las referencias pero hay un autor que se llama Seth Godin se los voy a escribir en el chat que habla que las ideas más efectivas son las ideas que se transmiten como un virus son las ideas que de alguna manera yo adopto sin casi darme cuenta es tan impactante que yo empiezo a trabajarla ya en ese momento cuando hay una idea compartida entre dos personas o entre tres personas podemos empezar a hablar de que hay una cultura esa cultura que es de la que finalmente estamos hablando de cómo podemos cómo podemos evolucionar o cómo podemos transformarla en una cultura de innovación entonces básico importante tener en cuenta cómo vamos a colaborar cómo vamos a cooperar cómo vamos a trabajar con las demás personas en la organización para que esa esa idea de cambio de cultura empiece también a beneficiarlos a ellos con respecto a lo que estamos hablando de a quién le vamos a llegar con nuestra con nuestro cambio a quién le vamos a generar ese 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 impacto es importante tener en cuenta que a quién le vamos a llegar finalmente con la organización es decir estamos hablando que debe haber unos cambios internos y que esos cambios internos van a generar un producto hacia afuera para cuál vamos a tener impacto hay que tener en cuenta también cómo estamos impactando a las personas adentro es decir muchos cambios no generan impacto muchos cambios o muchas innovaciones que tenemos el nombre de innovación muchos servicios y productos que se lanzan no están generando impacto entonces qué significa ese impacto impacto para mí es cuando realmente estamos generándole valor a los ciudadanos a los usuarios ellos van a sentir que ese ese producto servicio que les damos lo van a ser parte de su vida diaria y es ahí cuando estamos generando el impacto que deseamos qué es para ustedes impacto cómo ven ustedes ese impacto reflejado dentro de una organización me gustaría saber sus opiniones por ejemplo impacto a ver te pongo un ejemplo un ejemplo clarito pues de lo que me ha sucedido en mi empresa cierto bueno resulta que con el cuento de 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 pues los recortes de energía listo entonces listo generemos una idea para que para que todos los usuarios lean y algo que les llegue para que ellos ahorren energía en nuestra empresa y podamos contribuir con el ahorro de energía entonces yo creé un videito muy divertido y y y lo transmití a muchos usuarios pues lo mandé a todos los servidores públicos realmente y resulta que les gustó mucho impactó mucho y y de verdad estaban aplicando esos tips de energía pero hay otros usuarios que ni siquiera o sea por la cantidad de volumen de de trabajo que tenían ni siquiera leyeron el correo ni lo abrieron ni vieron el video entonces esos son los los tropiezos que nos vamos a tener a que enfrentar siempre cuando tengamos ideas digamos que 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 queramos sacar adelante pero que que a veces nos van a siempre a salir barreras o o o tropiezos pues en sí pero igual tenemos que seguir seguir y seguir adelante pues no podemos parar ahí hay varias cosas que me gustaría resaltar de lo que dices empezando por la última esa perseverancia es muy importante cuando estamos en procesos de cambio porque como hablábamos los cambios a veces las personas son somos reaces al cambio y cuando se nos presenta un primer cambio vamos a reaccionar a tratar de volver a lo que estamos acostumbrados a veces postarnos una idea adoptarla por una vez y luego ya volvemos a otra vez a nuestros antiguos hábitos entonces para para aquellos que estamos interesados en trabajar en esa cultura es muy importante la perseverancia es muy importante entender que cuando nosotros vamos entregando esa idea que tenemos de cambio puede haber modificaciones puede haber a personas que les llegue bastante más fácil unas que no les llegue tan fácil cuando hablábamos hace la intervención anterior cuando hablábamos que las ideas las buenas ideas se transmiten como un virus va a haber personas a las que realmente nuestra intervención o nuestra forma de entregarles esa idea no les afecte pero puede que la persona a la cual nosotros se la transmitimos si logre ser el transmisor a esas otras personas que antes no les había llegado la idea como nosotros la propusimos entonces rodearse muy bien de personas que puedan ser esos embajadores de la idea que tenemos dentro de la organización para que esa idea vaya transmitiéndose a los demás y así lograr la mayor cantidad de público posible también es importante es importante saber que cuando estamos en este proceso de de evolución tener un registro de los pasos que estamos dando para que las pequeñas ideas se vuelvan en prototipos para que yo tenga esa idea se la transmito a los demás los demás nos van a dar una retroalimentación de cómo la adaptan y nosotros saber que la idea va mutando y va creciendo y cómo esa idea la podemos ir registrando para que ese proceso esa herramienta esa estrategia que estemos creando vaya tomando más fuerza y vaya volviéndose de alguna manera mucho más compacta mucho más sólida para que cuando le llegue al resto de las personas dentro de la organización ya esté mucho más curada ya esté mucho más elaborada entonces importante ver cómo podemos ir prototipando dentro de la de la organización para que esas pequeñas ideas vayan tomando forma y vayan pudiéndose prototipar y perseverar en lo que queremos alcanzar aquí hay un aporte en el texto de de John Alberto Osorio que nos dice debemos buscar dos formas de llegar a lograr ese impacto uno llegando con las ideas a la dirección de la organización con el fin de lograr que estos adopten esos cambios innovadores dos interactuando con los compañeros de la misma dependencia en el cual el equipo de trabajo pueda trabajar colectivamente y entre ellos mismos poder buscar cómo mejorarlo es importante como lo dice como lo dice John ese apoyo de la directiva de la dirección de la organización ¿qué pasa? es importante también que esta persona se dé cuenta que llegarle con una estrategia súper cerrada de cambio como esto es lo que va a pasar de aquí a cinco meses puede ser efectivo de cierta manera pero igual si no estamos dejando que la idea evolucione de cómo las personas la están adaptando puede que fallemos de una manera mucho más grande es decir hay otra frase en el mundo de que dice es importante fallar a pequeña escala para tener éxito a gran escala entonces lo que tenemos de la parte directiva es ese apoyo de decirnos como oiga si puede usted estar prototipando es lo importante entonces ¿qué tanto nuestras organizaciones van a dar ese campo de prototipar ese campo de estar viendo cómo las ideas van evolucionando por sí solas o qué tanto tenemos que nosotros entregar una una estrategia final y definitiva para que pueda ser implementada las dos vamos a generar una estrategia definitiva de este es el modelo de cambio tenemos que haberlo prototipado de alguna manera de pronto en algún sitio donde sepamos que ya fue testeado con las personas de nuevo bajo una una mentalidad de perseverancia y es importante tener en cuenta que esa perseverancia debe ser mutable con respecto a la idea final que se tiene es decir yo persevero en que quiero lograr este objetivo pero los pasos que voy a dar pueden irse variando con respecto a lo que tenía pensado inicialmente un ejemplo muy bonito otra vez que da el autor de Godán dice si pensamos que ese reto es un avión que despegue en una ciudad y va a llegar a otra va a haber vientos de lado que van a mover el trayecto del avión pero el avión nunca va a perder de foco a donde va a llegar si pensamos que cada vez que le dé un viento de lado al avión va a regresar a la ruta inicialmente trazada va a perder más gasolina y va a perder más tiempo pero si sabe que va a llegar finalmente ese destino va a dejar que el viento le llegue se va a mover un poco y va a lograr aterrizar a donde tenía planeado entonces importante tener en cuenta como esa visión a largo plazo donde nos va a llevar que haya personas alrededor nuestro que nos estén identificando que nos estén copiando la idea y ver cómo se va mutando cómo va creciendo y cómo se puede ir implementando dentro de la organización Paul Gómez nos dice creo que el impacto a la dirección es el paso más complicado idealmente se debe buscar un directivo de alto nivel que crea la innovación y pueda despejar las dudas de la dirección que terminan convirtiéndose en piedras del camino de la innovación estoy de acuerdo con Paul hasta cierto punto en el que uno a veces puede hacer pequeños pequeñas intervenciones dentro de la organización que se vuelven en casos de éxito para que el directivo que claramente tiene que tener a veces unas pruebas de que el cambio es lo que se necesita se convenza de que definitivamente estos ejercicios a pequeña escala se pueden implementar a gran escala dentro de la organización es la forma de nosotros como resolvemos nuestro propio camino a la innovación dentro de la organización si lo queremos hacer con permiso de alguien o si lo queremos hacer con una con una aprobación de lo que hemos logrado hacer nosotros creo que alguien quería intervenir y abrió el micrófono ah sí buenas tardes mi nombre es Giovanna buenas tardes respecto a la última consideración que dabas de de que se hubieran testeado ciertos servicios o productos en una organización es decir que mi institución o mi empresa yo no debo de yo puedo innovar respecto a a un caso ya vivido en otra en otra entidad no va a ser algo novedoso en sí por cuanto ya alguien ya realizó ese ejercicio pero va a ser innovador en mi empresa porque yo nosotros lo vamos a venir a ejecutar y quizás ese es el primer paso que podemos tener como para dar dar y llevar a cabo ese desarrollo en la empresa y poder incentivar o motivar a las personas porque en la vida cotidiana siempre van a generarse temores miedos retagos siempre va a haber limitantes pero muchas veces las personas necesitan como ver para creer y quizás ese puede ser un paso puede ser un ejemplo para comenzar a innovar y llegar a la pero hay muchos años dentro de la administración y no siempre es el rezago sí siempre nos ha funcionado así entonces ese es el temor quizás ese puede ser un buen ejemplo para dar el inicio estoy de acuerdo en lo que dices a veces puede que esa forma de mostrarle a las directivas cuál es el primer paso es mostrarle un caso de éxito de alguien más sin embargo como les decía al principio todas las culturas son diferentes a pesar de que todos podamos estar sirviéndole a una institución de gobierno como les ponía en ejemplo nos hemos dado cuenta aquí en el ministerio como la cultura del ministerio es muy diferente a otros ministerios a otras organizaciones del país entonces es saber que le podemos mostrar a la directiva como mire si logramos generar una cultura de innovación vamos a tener un impacto que estamos deseando vamos a optimizar procesos vamos a llegarle de mejor manera al ciudadano pero sabiendo que tenemos que identificar cuáles son los aspectos que nos identifican a nosotros dentro de nuestra cultura si tratamos de traer un modelo y ejecutarlo tal cual como lo hizo alguien más en otra cultura corremos riesgos no digo que sea 100% que vaya a fallar 100% pero si podemos correr riesgos de tratar de alterar esa cultura existente que es algo que primero debemos identificar para volverla en una cultura de innovación entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo harían ustedes para mostrarle al directivo o poder empezar a copiar que no está mal otros modelos de cultura e innovación que hayan en otras organizaciones de nuevo importante lograr identificar cuál es la nuestra propia cuál es esa cultura que tenemos dentro de nuestra organización y que con las herramientas que podamos traer de afuera podamos generar esa cultura propia que necesitamos desarrollar hacia la innovación ¿alguien más le gustaría participar? Entonces de esa retomando como la última intervención es importante entender qué hay en nuestro entorno hay otras hay otras organizaciones sobre las cuales podemos copiar el modelo que se está implementando ¿quién es ese director o esos directores que nos están rigiendo en nuestra organización para que los empecemos a convencer de que nuestro proyecto de cultura e innovación es el paso que se debe dar entonces ¿cuáles son esos elementos que están en el entorno que son importantes tener en consideración? Ya hablamos de un importante las directivas es muy importante definitivamente más que pensar lo que es un obstáculo tenemos que pensar cómo llegarle de una manera efectiva ya tuvimos un ejemplo que era pensando en mostrarle unos casos de éxito ¿qué otras formas pueden ustedes pensar que le podemos llegar a la dirección? Me gustaría oír sus opiniones pues yo creo que si nosotros mostramos resultados con relación a nuestras ideas innovadoras o a nuestra cultura que queramos impartir yo creo que las directivas no se van a negar apoyarnos al contrario creo que estamos en digamos en un tiempo donde agilizar procesos la transparencia y los cambios organizacionales están a la vanguardia entonces pienso que es como tratar de mostrar resultados y decirle a nuestras directivas miren esto es lo que vamos a obtener y mostrarles un buen resultado es como vender nuestra idea de una otra o cierta forma es importante tener aquí hacer una diferenciación con respecto a lo que significa la cultura y al concepto mismo de innovación en que aquí copiar no está mal aquí copiar unos ejemplos de herramientas que le hayan funcionado a alguien más está muy bien es ver que alguien más le funcionó que alguien más trató este experimento y funcionó es muy importante y algo que uno se da cuenta también cuando vive por fuera es diferente traerme yo una herramienta de otro país y tratar de aplicarla aquí a nivel local cuando estamos hablando de cultura porque funcionamos de maneras diferentes aquí muchas veces nos gusta ver casos de éxito para aplicarlo hay otros países que les gusta correr el riesgo y creer en ellos mismos entonces ¿cómo hacemos para adaptar? de nuevo volvemos a ese concepto inicial que hablábamos de la definición de innovación ¿cómo hacemos para adaptar esos casos de éxito a la fuerza herramientas que otras personas han utilizado? hay mucha literatura que habla de la generación de modelos de cultura e innovación que se los voy a compartir al final de la presentación y yo que puedo traer de afuera yo que puedo empezar a adaptarme para que de pronto sea converser al directivo de pronto el directivo es el más convencido y a los que tengo que convencer son a mis compañeros de trabajo y ahí volvemos a identificar que es muy importante evidenciar yo cómo voy a generar valor yo no voy a cambiar por cambiar cambiar porque es es chévere innovar porque está de moda innovar sino realmente yo tengo que innovar con un propósito y ese propósito es generar valor entonces entender muy bien yo cómo le genero valor a las personas dentro de mi organización de trayendo un modelo que estoy viendo en otro lado es casi que si nosotros somos los encargados de la innovación en nuestra organización yo soy el encargado de mostrar o identificar cuáles son las herramientas que puedo ir trayendo hay unas que definitivamente no me van a servir hay unas que probablemente tenga que adaptar y hay unas que probablemente pueda ejecutar de la misma manera que alguien más las ejecutó en otra organización al respecto de la de la pregunta de cómo hacemos con la dirección Flor Miriam Rivera propone presentar a la dirección una propuesta interesante y asumir el reto de empezar a implementarla tomando un piloto ya sea en un área un grupo de trabajo un grupo de población en fin si es es muy importante lograr identificar cuáles son esos pasos como hablábamos si ese paso es es aplicar unas herramientas si ese paso es convencer unas personas pero identificar cuáles son los pasos y es es bastante importante de esa manera de pronto identificar los cinco elementos que tenemos de personas procesos herramientas estrategias impacto yo con cuál de esos me queda más fácil convencer a la cultura de mi organización de empezar a adaptarse a la cultura de innovación cuando estamos hablando de que le vamos a necesitamos convencer a la dirección estamos hablando de personas estamos probablemente hablando de liderazgo porque la directiva es un líder al cual tenemos que convencer para que sea él mismo o nos ayude a nosotros a liderar la idea que tenemos con respecto a la generación de cultura de innovación y un Alberto dice es algo que se debe hacer para dentro de las personas y los procesos también es cierto no digo que tengamos que trabajarlo independientemente el uno del otro sino identificar cuál es la forma que nos puede ser más útil de empezar a trabajar hay personas que primero prefieren adaptarse a una herramienta y hay personas que prefieren primero convencer a otras personas como lo es un líder o un directivo de que la cultura de innovación es de cierta manera dice Wilmar Arvey exacto John en las empresas existen unos procesos y procedimientos lineamientos estipulados a seguir el hecho que estemos hablando de una cultura hace que ya existan unas personas claramente unos procesos unas herramientas unas estrategias y que exista de alguna manera un impacto si no estuviéramos teniendo un impacto ya sobre sobre las personas no pues no podríamos hablar de que ya se generó alguna cultura o una organización o una empresa siempre hay estos elementos hay que lograr identificarlos bien hay que lograr identificar cuáles son las herramientas y personas cómo se está trabajando la confianza la autonomía de las personas cuáles son esos procesos y herramientas para yo ver qué voy cambiando es así también como dice Joana Andrea es implementar dentro del equipo es como prototipar a pequeña escala con mi equipo qué le doy yo de repente a mi equipo esas herramientas pero sé que primero le va a llegar al equipo si yo veo que la forma fácil por el tipo de trabajo es desarrollar una herramienta para el computador y que la gente la vaya utilizando es otra forma yo primero desarrollo la herramienta para que la gente la utilice si es de nuevo importante identificar en la cultura de ustedes cuál es la forma más fácil de empezar para prototipar esa idea Paul Gómez dice todo puede depender de la innovación que se quiere implementar identificar bien cuál será el valor que genera no puede dar luces por dónde iniciar definitivamente yo yo puedo definir qué tipo de innovación que quiera hacer es incremental y no radical como se lo sugería al principio dentro de una cultura la mejor forma de hacer ese cambio cultural es hacer cambios incrementales para que la cultura se vaya adaptando es bastante difícil puede existir algunos casos de éxito en que el cambio haya sido de generar una cultura innovadora de un momento para otro puede que existan casos yo lo que sugiero y como lo veo yo es mejor hacer esos cambios incrementales esos cambios en los que yo voy dándole las herramientas los procesos a las personas voy convenciendo al líder de que me ayude con esta idea que tenemos de generación de cultura e innovación para que se haga el cambio me gustaría saber opiniones o puntos de vista de ustedes con respecto a esto que estamos hablando Miriam Galeano dice pienso que a las directivas les gusta ver beneficios tangibles en este orden de ideas hay que presentar cualquier innovación en un formato tipo proyecto por etapas en donde se sustente muy bien el problema el método para abordar el cambio y proyectar los impactos positivos de ser adoptado o negativos en caso de no adaptar el cambio es cierto yo le sugeriría no bloquearse tanto con la dirección si como les decía es importante tener el apoyo pero si yo pienso que mi cliente es la dirección voy a desarrollar un proyecto para la dirección y no para la cultura entonces es pensar muy bien yo a quien le genero el impacto se lo necesito generar a la cultura y a nuestro usuario el ciudadano o a la dirección es una pregunta también que se hace muchas veces cuando se está hablando de innovaciones yo a quien estoy haciendo feliz finalmente si la dirección le comprueba con lo que estamos haciendo vamos a hacer una generación de valor hacia afuera él se va a convencer él va a decir si definitivamente estoy convencido de lo que estamos haciendo está bien pero si le estamos creando un proyecto para hacer para hacer feliz a nuestro director es una visión muy a corto plazo es una visión en la que yo lo hago feliz a él pero si lo hice feliz a él y desarrollo una campaña una estrategia de generación de cultura e innovación que no va a ser adoptada por la organización estoy fallando entonces se vuelve un actor importante dentro del ecosistema dentro del entorno que va a trabajar la dirección más no es el es el objetivo último de lo que vamos a hacer claro la dirección de hacer es como un actor de conocimiento o sea nosotros debemos darle a conocer porque no nos podemos saltar digamos los conductos regulares en nuestra empresa pero igual tampoco nos podemos sujetar a a limitar ese entorno o sea solamente tener ese limitante no tenemos que pelear por nuestras ideas y sacarlas adelante pues como sea de acuerdo en esa generación de los pasos que ya les he contado varias veces de pronto varios consideran que el primer paso de la directiva tenemos que tenerlo a nuestro lado porque de otra manera los pasos que vayamos dando si la directiva no está de acuerdo cada paso lo va a ver como un problema entonces veo que siguen siguen viendo mucho el tema el tema de trabajar con la dirección no digo que no sea importante digo que cuando estén pensando en el desarrollo de la estrategia piensen que la directiva tener como ser la directiva es uno de los pasos más no es el fin último el fin último es las personas dentro de la organización a la cual le vamos a generar valor de nuevo si logramos hacer unos prototipos a pequeña escala y comprobarle la directiva mire esto es lo que hicimos con este equipo y mire como la productividad aumentó mire como el impacto se está evidenciando esta persona puede que inicialmente no fuera tan tan convencido del tema pero con resultados vamos a lograr convencerlo un poco el ejemplo aquí contando del caso particular que hemos tenido en el ministerio nosotros cuando nos acercamos a las directivas ya teníamos varios pasos avanzados con respecto a ese desarrollo de cultura e innovación ya habíamos hecho unos avances y cuando llegamos a la directiva le mostramos mire hemos identificado esto hemos encontrado esto y hemos aplicado esto en un pequeño grupo del ministerio y ahí la persona se convenció de que definitivamente este era un modelo a replicar dentro del resto del ministerio entonces creo que siempre hay formas siempre hay formas de ir avanzando hay que identificar cuáles son y no dejarse bloquear por la directiva si no logramos convencerlo con una primera estrategia pensemos en una segunda pensando que ese es el primer paso pero que el paso a largo plazo esa visión de generar valor e impacto dentro de la organización va a seguir constante en ese cambio de primeros pasos si de nuevo el caso del avión si llega un avión un viento muy fuerte de lado y mueve ese trayecto que yo tenía pues vuelvo a buscar ese propósito que tengo al final a donde quiero llegar con esta estrategia que mi sugerencia es no pensarla al corto plazo de que mi estrategia está enfocada en hacer feliz a la dirección me gustaría saber sus opiniones al respecto ¿están de acuerdo con lo que digo? ¿hay el que piense diferente? pues obviamente estoy de acuerdo con lo que dice es complejo sí siempre va a haber es complejo van a haber obstáculos y hay que saber identificar de pronto si es la organización la que desea trabajar en equipo es estudiar muy bien hacer como el diagnóstico de cómo está la empresa o la o la o la parte del sector público de la entidad y el líder que esto sería como en cabeza del alcalde ¿qué es lo que él desea? obviamente la gente en sí que busca reconocimiento porque finalmente las personas se van y las instituciones quedan entonces como ese valor agregado como dejar esa huella eso incentiva a cualquier persona entonces si es de parte de una organización que quiere innovar pero de pronto no ve el apoyo en ese líder llegarle a él y decirle bueno vamos a hacer con esta idea o generando llevando a cabo este plan estos procesos saliendo adelante ¿qué vamos a lograr? vamos a hacer un referente por decir a nivel a nivel municipal a nivel departamental y por qué no a nivel nacional en estos momentos por lo menos en mi entidad nosotros contamos con un gran apoyo de la alta dirección y de hecho pues uno de los objetivos en estos momentos somos yo creo que referente a nivel nacional y la idea es de hacer a pesar de ser un municipio pequeño lograr entrar en las claves digitales entonces eso lo incentivaba él mucho y ha querido no tiene nada que ver con su profesión ni nada pero está muy interesado en el tema entonces estamos con un gran apoyo y eso pues ha generado más expectativas dentro de la administración para todos comenzar a trabajar en equipo ser todos proactivos y poder apoyarnos los unos a los otros entonces tenemos en apoyo con la oficina de control interno para poder realizar los acompañamientos tenemos la parte de calidad el CIGI está el área de las CIG desarrollo institucional entonces todos estamos trabajando de la mano y pues todos vamos alonando el tren y esperamos realmente obtener resultados entonces saber cómo llegarle a esa persona y saber cómo identificar identificar algo que realmente le guste y cuál es el valor agregado que vamos a generar y no solamente una institución porque que vamos a generar Nosotros también tenemos que ser, o sea, como personas, digamos, innovadoras de una otra forma o como Ejepila, también tenemos que trabajar en los cuatro ejes del sistema integrado de gestión, en calidad, seguridad de la información, en el ambiente ambiental y en el de calidad. Es importante, por ejemplo, trabajar en los cuatro ejes del sistema integrado de gestión, para la mejora continua. Hola, no te alcancé a oír muy bien, te alcancé a oír una parte. Hablas de cuatro ejes. Cuando hablamos de esa cultura, como les decía, lograr identificar cuáles son los elementos importantes es seguramente tener en cuenta esos cuatro ejes. Es decir, hay unas cosas que inevitablemente a nosotros nos rigen la cultura, que probablemente van a ser mucho más difíciles de cambiar, pero son incambiables. Entonces, eso hace que si para tu organización esos cuatro ejes son fundamentales, de pronto aquí en el Ministerio tenemos otros adicionales, pues yo tengo que lograr hacer que mi programa de desarrollo de cultura e innovación se adapte a esos ejes. Entonces, yo tengo que lograr identificar qué está pasando dentro de la organización para que no solamente aporte, sino que de alguna manera impacte de una manera positiva esos ejes que queremos que todos tener en cuenta. O sea, la idea de mi anterior comentario es que, por ejemplo, pues yo soy ingeniera de sistemas y no solamente me enfoco en, digamos, en mi eje y en el eje de seguridad de la información, sino que también tratar de enfocarme en otros ejes. Claro, ahí es súper importante, así como tú lo haces, ya estás haciendo la generación de un proceso innovador, porque no trabajas sobre un silo, sobre un vertical de trabajo, sino que al colaborar con otros equipos, con otros ejes, o estás mirando ya un eje adicional al tuyo, estás generando más impacto sobre tu trabajo. Es una de las formas que se proponen de cómo logro yo generar innovación. Tú lo haces pensando que no es solamente un eje particular, sino que puedes involucrar a otros ejes. Si bien entiendo lo que me estás diciendo. Sí, total, total, eso es lo que quería decir. Vale, aquí hay un comentario de Jaime Rodríguez que dice, ese enfoque de reintentar hasta que la directiva acepte la innovación es muy dispendioso y requiere dedicación. Eso no siempre es viable cuando hay equipos ya al 100% con la operación. Estoy de acuerdo que a veces esos cambios no son viables. Hay que ver hasta qué punto son viables. Y cuando uno lo pone reintentar, yo pensaría que es prototipar. Es decir, no puedo yo tratar de, con una misma idea, intentar una y otra vez ponerla, sino identificar la directiva, cómo la ve, identificar cómo la asume o cómo puedo hacer ver que le está asumiendo a las personas en la organización. Y ahí sí, reiterar o prototipar para mostrarle a la directiva. Finalmente, como usted mismo dice, si uno no tiene el apoyo de la directiva, pues probablemente no puede ejecutar lo que uno está buscando. Hay que ver la cultura, en qué lado vamos a poder trabajar en poder permearla. No siempre lo podemos hacer desde el mismo lado. Pero sí ratifico desde mi visión, es muy importante la perseverancia. Es muy importante yo cómo hago para perseverar en demostrar la directiva. Cualquier proceso de cambio va a tener una implicación de mayor trabajo inicial sobre lo que queremos hacer, porque estamos haciendo una modificación. O sea, yo estoy acostumbrado a trabajar la misma proceso, yo estoy acostumbrado a trabajar con una herramienta. Si voy a hacer un cambio, no puedo simplemente hacer un cambio y no producir lo que están esperando de mí. Yo tengo que producir lo que esperan de mí, mostrar que el cambio de alguna manera está generando un impacto positivo a ese producto que están esperando de mí. Entonces, de esa manera, de nuevo, podemos encontrar que el directivo encuentra valor a lo que le estamos ofreciendo. Pero si requiere, yo para mí no lo veo dispendioso, yo lo veo como maneras de seguir tratando y seguir probando a lo que yo quiero llegar, a lo que queremos lograr dentro de la organización. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Bueno, no sé si yo haya malinterpretado un poco de pronto la conversación o como la orientación de los procesos de innovación. Yo sí considero que es muy desgastante que un equipo de trabajo se dedique a buscar ideas que le gusten a un directivo, ideas de innovación. Yo más bien pienso que el compromiso de los procesos de innovación debe ser de todo el equipo, incluyendo la parte directiva. Es más, el compromiso debe ser más fuerte aún de la parte directiva porque ellos son los encargados de generar los espacios para que el equipo de trabajo piense, para que genere ideas, para que genere procesos de valor agregado dentro de su trabajo. Sí, me parece vital el apoyo de la parte directiva porque ¿qué hacemos? Por ejemplo, hay muchos directivos que no aceptan una propuesta, ¿sí? Ya todo está construido, ya todo está hecho y se debe hacer de esa manera. ¿Qué pasa con un equipo proactivo cuando entrega dos o tres propuestas que son rechazadas? Pues simplemente el asistente no propone nada y se limita a hacer lo que está dispuesto ya. Sí, es importante ahí tener en cuenta si podemos considerar qué es lo que estamos entregando, una propuesta o un resultado. Es importante el liderazgo, yo no lo puedo negar, no puedo negar que sí se puede volver desgastante cuando uno se encuentra con una persona líder o gerente que no apoya y no quiere ver esos cambios. Y lo contrasto con el comentario de que el proceso puede ser de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Hay bastantes autores, no los puse hoy en la presentación, pero para el lunes los puedo buscar, que hablan que las innovaciones más eficaces son de abajo hacia arriba. Cuando yo tengo convencido a un público, he logrado desarrollar un proyecto que logro mostrarle a los demás que es lo más efectivo porque ya ha sido adoptado. A veces contrastado con lo que puede significar una orden de la directiva. Cuando la directiva dice eso se hace así, de esta manera, es más difícil la adoptación de ese proceso o esa herramienta por parte de la organización que sí ha sido gestionada desde abajo. Entonces, vuelvo a lo mismo de esto en nuestro proyecto. Es importante identificar cuál es mi misión a largo plazo y cómo voy yo a lograr superar los diferentes pasos hasta llegar allá. Uno de esos pasos, identificado, es tener convencido a la directiva. Pero sí de nuevo pienso y un poco pensando en cuáles son las compañías más innovadoras en la actualidad. Si no son emprendimientos, son empresas que piensan como emprendedores. Es decir, que están pensando mucho en cómo generar el valor y cambian esos procesos internos siempre para generar valor dentro de la organización y hacia afuera. Entonces, siento que son posiciones de uno como puede asumir esa cultura de innovación. Sin demeritar que a veces hay directivas que no lo acepten, pero también si nosotros somos las personas que nos encargamos o queremos ser los encargados de generar esa cultura, debemos también lograr convencer a ese directivo, sea con propuesta o con proyecto realizado, ese cambio que queremos generar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto que sí está causando mucho ruido? ¿Les pido el favor que los que lo tengan abierto lo cierren si no están participando? Creo que ya, creo que ya mejoró. Me gustaría saber si no, no... Jaime dice, ¿eso tiene sentido en las organizaciones adocráticas y las nuestras que son tan jerárquicas? ¿Cómo se facilita avanzar? Es tema de cada uno realmente. Yo me puedo bloquear como persona pensando que siento que alguien me bloquea. O yo avance como persona y como equipo convenciendo a los demás que están a mi alrededor. Es un tema que para mí lo he visto no solamente aquí en el ministerio, como les contaba, yo llevo cinco años siendo consultor de empresas, también de organizaciones gubernamentales, en las que hay que perseverar y hay que lograr encontrar el camino. El camino, el primer camino que uno puede identificar, que puede ser la forma más efectiva, en la que uno esté convencido que es lo más fácil, puede que no sea la que convenza al directivo. Hay que encontrar la manera de lograrlo convencer, de lograr trabajar con un grupo de personas para yo lograr mostrar resultados. De nuevo, como les contaba, para mí el caso en el ministerio de este proyecto que tenemos con el equipo Inés, arrancó de abajo hacia arriba. Yo primero mostré unos resultados a un director, luego mostramos resultados a la viceministra, luego resultados al ministro. No lo hicimos bajo. Sí teníamos nosotros un proyecto armado y lo fuimos cumpliendo, pero cuando llegamos a mostrar, mire, les queremos mostrar lo que estamos haciendo, fue después de un par de meses de trabajo, en el que fuimos mostrando avances y en el que fuimos mostrando resultados. Ya cuando la viceministra y el ministro se dieron cuenta de los resultados que teníamos, la idea la compraron totalmente. Es decir, no nos encontramos con el obstáculo de directivos. Pienso que eso pasa en el probablemente 90% de los casos cuando uno lleva un resultado sobre el impacto que está realizando que aún no lo dejan avanzar de la manera que uno quiere. Jaime pregunta cuánto tiempo tomó ese proceso. De empezar a ejecutar lo que estamos haciendo antes de mostrarse al ministro aproximadamente dos meses de el proceso como tal de cultura e innovación. Como dice Giovanna, Andrea Espinel, cada organización debe encontrar su propia única forma de innovar. Estoy totalmente de acuerdo. Si bien inclusive el concepto de innovación es diferente para cada organización y para cada persona, también lo es el de cultura. Y hay que lograr alinear lo que es la cultura de la organización con lo que significa innovación para esa organización. Son diferentes. Para mí pueden ser diferentes todas. Hay que encontrar la manera. Hay que identificar cuál es esa cultura y cuál es esa definición de innovación con la que vamos a trabajar. De igual manera, como bien lo plantea Jaime, de pronto en la cultura que se ha encontrado es más difícil y está en nosotros querer ver hasta qué punto definitivamente queremos mostrar. Puede que ni siquiera sea un proceso innovador, pero empezar por cambios. Yo creo que a veces puede sonar muy engorroso el término de innovación. Puede que tenga muchos detractores. Entonces, pensémoslo en cambio. ¿Yo cómo genero ese cambio? ¿Yo cómo le puedo mostrar a ese directivo que generando ese cambio vamos a tener un impacto más grande? Para nosotros puede ser innovación. Para el directivo puede ser cambio. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos construyendo ese camino de cambio? Me gustaría saber sus opiniones al respecto de esta conversación que tenemos con respecto a que hay que encontrar el camino individual independiente de nuestra organización. Pues es empezar desde nuestra propia idea y tratar de lo que decía Suárez hace ratico. Entonces, digamos que mostrarlo a una población, digamos, no a la alta directiva o en la alta dirección, sino en nuestro propio grupo, ¿sí? Al grupo en que pertenecemos. Y de ahí arrancar y mostrarlo y mostrarlo y mirar qué impacto genera esa idea. Y luego ya mostrando resultados, pues ya se procede al siguiente paso, que es ir a la dirección y mostrar los resultados. De acuerdo, y por ejemplo, en la constitución misma, sigo con el ejemplo de mi equipo de trabajo. Nosotros tenemos como tarea este año crear un modelo de cultura innovación que el próximo año pueda empezar a ser replicado por otras entidades basados en lo mismo. Lo primero y lo más importante es lograr identificar cuál es esa cultura para ver cómo se adapta el modelo de trabajo de cultura innovación a esa otra cultura. Entonces, pensar que el gobierno hubiera hecho un modelo para implementar este modelo que es la dirección apropiada del concepto de innovación, de cultura innovación, y todas las entidades lo aplican, es un proceso de arriba hacia abajo que probablemente vaya a causar unos inconvenientes en cada una de las instituciones. Entonces, así como nosotros mismos lo planteamos, primero vamos a desarrollar ese modelo de cultura innovación dentro del ministerio para luego empezar a trabajar con otras instituciones. Para mí, y de nuevo, es una forma de trabajar muy personal, es más importante cómo podemos trabajar con los procesos de abajo hacia arriba, que de pensar que tenemos que esperar a que lo haga de arriba hacia abajo, porque nos podemos quedar esperando sin que haya un cambio real. Aquí veo un comentario de Aldemar, que dice, pero innovar en las entidades públicas debería tener directrices y recursos que lograran el objetivo, que en algunos casos aislados implementan algunos directivos o funcionarios sin mayor eco a través del tiempo. Sí, yo les voy a poner el caso de nosotros, nosotros arrancamos sin adjudicación de recursos, arrancamos a mostrar como un pequeño logro para que luego nos dieran ese soporte de recursos. No creo que la innovación deba limitarse a la adjudicación de recursos. Me gustaría ponerles el ejemplo de lo que son las innovaciones de raíz de pasto, se llaman, en inglés el concepto se los pongo, grassroots innovation, que son las innovaciones que son producidas por una necesidad. Hay unos casos muy claros en India, que son personas del campo que sin recursos, por solucionar su tema puntual, por ejemplo, con el cultivo, hacen un producto que ellos utilizan en su finca, en su terreno, y que alguien identifica que esa misma solución que tuvo la persona sin recursos, es más, la solución a esa manera porque no tiene recursos, se vuelve un impacto a gran escala. Entonces, para mí pensaría que lograr manejar recursos dentro de la organización y lograr empezar a generar esos proyectos de innovación, se vuelve una innovación en sí. Pensaría que la forma de adaptarlo es con lo que tenemos a nuestra disposición, qué alcanzamos a hacer, cómo podemos ir trabajando a menor escala para que se vuelva luego con esa visión a largo plazo en un impacto a mayor escala. Veo aquí más aportes, Ingrid Rodríguez dice, por ejemplo, dirección de personal de mi entidad, hay procesos que requieren demasiado tiempo, que es necesario recurrir manuales. Entonces, considero que se podría innovar desde la parte tecnológica, implementando nuevos sistemas de información y comunicación. Sí, de acuerdo. Yo, digamos que también otra vez desde muy mi punto de vista personal, la implementación de una herramienta que nos brinda la institución, que nos puede ayudar, puede que no sea un cambio de cultura e innovación como la estamos buscando, porque finalmente la implementación de una herramienta que nos dan. Están los casos en que nosotros identifiquemos qué herramientas que nos pueden ayudar y que van a tener un gran impacto en la organización. ¿Qué valen estos casos? No digo que no. Yo como lo veo es, y nuestra tarea en este momento es, ¿qué podemos hacer con menos? Sin esperar que nos den a nosotros, sino nosotros como los encargados de generar esa cultura e innovación, qué podemos hacer desde nuestro cargo, desde nuestro equipo, para generar el mayor impacto. Que el resto que nos den, las herramientas, las metodologías que nos aprueben, sean valores agregados, pero nosotros, desde nuestro equipo o desde nuestro puesto, cómo podemos ir generando valor y cómo podemos generar impacto. Giovanna Andrea Espinal dice, así es, pero hay que tener en cuenta que innovación no siempre significa tecnología, y me parece muy válido el comentario, en muchos ámbitos el concepto de innovación se liga directamente a tecnología. Yo, como les decía, mi definición de innovación es la generación de valor desde algo que yo propongo que se adapta al entorno. Entonces, sí, en tecnología sí de alguna manera nos convencieron o nos mostraron que era lo más innovador, pero yo creo que se logra en este punto, y cuando hablamos de cultura, es independiente de la tecnología. Juan Pablo Escobar Madera dice... Con nuestra compañera, por ejemplo, en mi empresa hay una psicóloga que hizo un juego, digamos, para los tortitos, muy innovador, que consta de un dado, realizado por ella misma, y es un juego realmente, de verdad, muy chévere, para cuando hay encuentros sociofamiliares, o ella tiene que hacer encuentros sociofamiliares. Entonces, es súper innovador, y no tiene nada que ver con la tecnología. También me gustaría traer aquí al diálogo, hay un autor que se llama Alexander, se los voy a poner en el chat, Oster Walder, que escribió un libro que ya les busco el nombre en español. ¿Qué es lo que propone? Es un canvas, es un lienzo de trabajo. Él no propone una herramienta complicada, no es tecnológica, es generación de modelos de negocio, se llama el libro. Él propone una herramienta que uno lo puede hacer, si impresa o no impresa, pero una herramienta en la que uno, identificando cuáles son los elementos del modelo de negocio, puede innovar, desde entender cuál es el usuario, entender cuáles son los canales, entender cuál es la propuesta de valor, cuáles son los flujos de dinero. Yo, identificando esos elementos, puedo innovar mi modelo de negocio, y es totalmente desligado de la tecnología. Es totalmente desligado de la adjudicación de un gran recurso económico. Es identificando en un canvas, en un lienzo, cómo yo puedo tener nueve casillas cubiertas, y que eso me genere innovación. Jaime Rodríguez nos dice que sí, es muy útil, lo estamos utilizando en el banco. Sí, nosotros aquí en el Ministerio lo que hemos hecho en gran medida es generar unos lienzos de trabajo. Es algo que nosotros tenemos que se llama el pensamiento visual, que es para trabajar. El cerebro trabaja mejor cuando tiene como este pensamiento sistémico, esta visualización sistémica. Entonces, al uno identificar los diferentes casillas o los diferentes módulos que hay, uno puede avanzar. Otra vez, es un ejemplo de cómo podemos generar un recurso, una herramienta innovadora sin necesidad de tecnología o recursos. Muchas gracias a Jaime Rodríguez que nos está compartiendo la página donde se encuentran todos estos. Hay muchos canvas, ellos tienen desarrollado varios, hay otro que es bastante interesante de ver, es la generación de propuesta de valor, que también lo encuentran ahí en la página de Strategizers. Aquí ya se nos está acabando el tiempo. Les estoy compartiendo en la presentación unos títulos de unos artículos que son relacionados con modelos de cultura e innovación. Interesantes, si pueden mirarlos, si pueden ver de qué se tratan, ahí proponen varios elementos importantes a tener en cuenta. Me gustaría que los pudieran revisar para el... Ah, me dice que se vea muy pequeño. A ver, a ver si se los va a copiar en el chat. Aquí, según este que planteaba Jaime, hay uno que se llama Mapa de Cultura, que lo hace David Gray y Strategizers. También es muy interesante de uno identificar cómo es la cultura dentro de la organización. Espero todos puedan ver la ventana del chat, que ahí les estoy copiando los textos de referencia. Creo que aquí ya estamos terminando, entonces no sé si Oscar quiera decir algo o cómo vamos a finalizar. No, igualmente, Juan, David, en estos momentos creo que la sesión ha estado en diálogo permanente. Al final nosotros teníamos una sesión de preguntas. Quiero saber si los participantes tienen alguna pregunta en relación a todo el proceso de la charla. Creo que fue bastante cercana a un diálogo permanente, un diálogo horizontal en el transcurso. Si algún participante tiene alguna pregunta adicional, por favor, realizarla en estos momentos. Si no, pues daríamos por cerrado este segundo webinar del curso de Cultura de la Innovación, frente al tema cómo desarrollamos una cultura de la innovación. Mientras nos escriben si tienen preguntas, Juan David, quería pedirte si nos puedes compartir la presentación para nosotros enviarla y colocarla directamente en el aula, junto con la grabación de este webinar que acaba de pasar. Claro, ¿cómo se las envió? Entonces, mira, nos las puedes enviar al siguiente correo, por favor. Sí. Ofertavirtual.gel, arroba, te lo voy a colocar ahí. Ok. Ofertavirtual.gel, arroba, escuelapnud.org. Nos enviaste ese correo de la presentación, por favor, nosotros la montamos en el aula para que todos tengan acceso a ella, junto con la grabación. Veo que no hay preguntas en estos momentos, entonces, Juan David, quería pedirte y agradecerte por tu participación, por realizar esta presentación, tomarte el tiempo de realizar este proceso que acabas de desarrollar en conjunto y enmarcado dentro del curso de Cultura de la Innovación. Posteriormente, en los demás webinars también estaremos contigo en las demás sesiones y nos estarás acompañando. Entonces, agradecerte profundamente a nombre de la unidad de formación virtual del PNUD, aceptar nuestra invitación y claramente a los participantes por estar atentos, estar pendientes y más en este horario que es para todos complejo. Agradecerles profundamente, agradecerles a todos por su puntualidad. De paso, indicarles que el lunes estaremos realizando el webinar de la unidad 1, el lunes 16 de mayo, de 12 a 2, estaremos también conectados para elaborar el siguiente webinar correspondiente a la unidad 1. Les agradezco a todos y todas por hacer parte de este webinar y hasta un próximo encuentro. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias, Juan David. Gracias a todos. Sí, gracias. Muy interesante todo. Muchísimas gracias.